Momentos de terror vivieron los conductores que transitaban por la vía que comunica a Cúcuta, Conocaña y la Costa Caribe, cuando hombres armados amenazaron a varios transportistas e incendiaron ocho vehículos de carga pesada. El hecho ocurrió a las 3.30 de la tarde del pasado lunes 21 de noviembre en el sector conocido como La Curva, dentro de la jurisdicción de Bucarásica en Colombia. Sin embargo, en redes sociales se decía que los incendios habían ocurrido en Michoacán. En este sector de la vía constantemente se presentan enfrentamientos armados entre el Ejército de Liberación Nacional y el Ejército Nacional de Colombia, que patrulla la zona. Según informes, un grupo de hombres armados que portaban fusiles y vestían prendas de uso exclusivo de la fuerza pública bloquearon la vía y obligaron a los conductores a descender para quemar luego los tractocamiones, cuya humareda se apoderó del paisaje, lo que alertó a otros transportistas que de inmediato se detuvieron para evitar ser víctimas del grupo subversivo. Aunque todavía no se confirma qué grupo armado estaría detrás de estos hechos, el acto terrorista se presentó justo el mismo día en que el gobierno nacional anunció que se retomarían las conversaciones para intentar un acuerdo de paz con el Ejército de Liberación Nacional en Caracas.